... ¡Pues el Sergio es buena buena buena! ¡Vamos vamos vamos! ¡Eso es eso es eso es! ¡Potruación! ¡Eso disparate casi le dan al... ¡Dispara al novin! ¡Ey que hijo de puta como se es! ¡Sálvase sapo perro! Ese si no es eso apoco ¡Quierta uno de los enemigos! ¡Va dentro! ¡Va dentro! ¡Va dentro! ¡Va dentro! ¡Ah ok! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Ah no pero es que ese hijo de puta tan lento también! ¡No le dispara o que? ¡Despierte enemigo despierte! ¡Vamos! 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 ¡Jager! ¿Hay alguien ahí? ¡No sé! ¡Jager ahorita están escaleras! ¡Por favor! ¡Tengan cuidado! ¡Mmm ¿Quieres es el punto 4? ¡Libero la adrenalina! ¡¡Quieres nos para la lanza! ¡Hijo de puta! ¡Que de puta! ¿Llega esa ambición? ¡Nada acá! ¡Alguien acá! ¿Quién pegado a su lado? ¡Listo! Sí, sí, sí No cubro esa el lado C7 Buenísimo el baile Por acuario está ahí uno Había unas cabezas pero nos debe ser Voy a dejar de ver Voy a dejar de ver En acuario hay uno muy tocado Voy a dejar de ver ¿Va a quedar ciego? ¡Mirante el descargador! ¡Igualaré las cosas! 4 Hay una en bar Hay una en bar Hay una en bar 6 7 8 9 ¡Uy puta de puta! ¡Corre aterra! ¡Corre aterra! De escaleras Si es que no pasa ahora mismo Jäger 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ahí está! ¿Quién está Jäger? El Fedaxe está en línea y funcionando ¿Qué pasa? ¡Rotado! Ok ¡Arguenme por favor! Vean mis cámaras Por favor ¡Eeeeh! Ay no, era Excel Espérate Vi a uno ahí ¿VIP? ¿Se escucha a unos pasillos? ¡Ah! ¡VIP! Yendo para... ¡No! Ya murió Ya está igual punto 3 Eh pues sí apenas vi la cámara ¡Para allá! ¡Defensores eliminados! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No te quejes! Yo no soy omnipresente Para mostrarle a queso Que si podemos ganar Para mostrarle a queso que podemos ganar ¡Tinero! Cámara desplegada Ratero preparada Acá han acabado de colocar Hay un manacán Sí, está en camino CSR lista Uy, no lo mate, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué me hiciste eso? No lo iba a matar Ah, perdona Cámara en posición Allí en arriba Es laición Hay un nuevo en... ¿Alguien puede quitar ese chill? Se está guiando en el escuro Está ciertamente en punto 3 ¿Pero alguien puede quitar ese chill? ¡Hijo de puta! ¡Más paridos a tu perro de San Array! ¡De puta! ¡Ay, puto, hijo de puta! ¡Qué grosero! ¡No te compaste el puso! ¡Ay, marica! ¡No te desmovió ese perro! ¡Qué mala suerte! ¡Mátale, exercior! ¡Mata ese perro! ¡Mátalo! ¡Mátale, marica! ¡Por salirme, jueputa! Tranquilidad, muchachos Vamos ganadas dos Y perdí a solo una Vamos bien, vamos bien ¡Por salirme! ¡Mátale! ¡Norte! ¡Segundo piso! Por ahí Si le quitamos ese ventilador Me cabe Muerta, knock Creo que están por VIP Bien, bien, bien Eh, puerta de cachimba Cuidado, esto es todo arriba V.I.P. Hay uno tocó en V.I.P. ¿Dónde? Muertos de V.I.P. Hay otro en V.I.P. Todo listo para pincharles el culo Listo para pincharles el culo Listo para pincharles el culo Que fueron dos Mejor, mejor Solo esta vivo uno de los atacantes Listo, acá Está en V.I.P. Ah, no. Está abajo, está abajo como por... Por eso te pega. Muchachos Muy buena tallezina ¿Quién? ¿Montaño? Ah, montaño Conmigo Soy yo, no me mate Alguien se activó una... Una lesión aquí Voy con un Q7 Estaba conmigo en Villarreal No, me falla la chanca, oye Ah, tenemos Monty, Monty, Monty Alguien le sigue la pista Jakar me sigue ¿Está fuera de guitarras? Los dos están ahí, tanto Montaña como... ¿Dónde? En... Ya no, Jakar no está En guitarras Muerto, Montaña también Equipo atacante de línea ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Ganamos por ti! Se fueron y todo, oiga, cobarde que son ¡Buenas! 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 ¿Por qué veo la...? Tome para que aprenda ¡Buenas! 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 ¡Una matrona! ¿Listo? ¿La última? Pues ya salen la última ¿La última, Teye? Voy a salen la última ya ¡Gracias!